Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Onda Felicidad, el podcast de Felicidad.net. Muy buenas, ¿qué tal? Arrancamos con esta segunda parte del especial cangas sin gluten del podcast Felicidad. Bueno, quiero antes de meternos en faena, hablar con nuevos protagonistas de ese primer destino sin gluten que hay en España, en Asturias, canas de la Arcea, quiero daros las gracias, y no me voy a cansar de ello, os los voy a dar muy a menudo, os los doy siempre muy a menudo, por la grandísima acogida que le habéis dado a la Escuela Felicidad, a nivel de medios, en las redes, a través de mensajes a la web, de verdad, muchísimas gracias, porque la lanzamos ese 27 de mayo, coincidiendo con el Día Nacional de la Arceliaquía, con nuestro quinto aniversario y suma ya más de 400 alumnos, escuela.felicidad.net, ahí encontráis un montón de cursos que están por llegar y uno que ya está accesible, que os enseña a hacer una dieta sin gluten, conociendo bien todo el tema del etiquetado, de la clasificación de los alimentos, de los cereales que llevan gluten, de los que no, de la contaminación cruzada, etc. Ya hablaremos otro día más en detalle de esa escuela, pero hoy toca, pues eso, en la segunda parte del especial cangas sin gluten. En la primera parte que emitimos el pasado 27 de mayo, pues hace muchas cosas ese día, pues conocimos a Maite Pérez, del obrador Isacel, 100% sin gluten y sin lactosa, el primero de Asturias, a Ana Llano, presidenta de la Asociación de Turismo Rural Fuentes de Narcea y propietaria del alojamiento La Pumarada del Limés, y a José Manuel García, Manolito, y su hijo José Suiz. Presidenta de la Junta Local de Hostelería, propietario de la hostelería Suiz, Manolito, y José Suiz, pues el cocinero, el que nos hace esas croquetas, el que nos hace la Suiz Boom, etc. Hoy vamos a seguir conociendo a más protagonistas y arrancamos desde el Palacio del Conde de Toreno, desde la sede del Ayuntamiento Cangués, con su concejal de Turismo, Begoña Cueto Blanco. El Ayuntamiento presentó en 2018, en Fitur, la red Cangas sin Gluten. Era la primera vez que se hablaba en España de turismo sin gluten. ¡Arrancamos! Y lo hacemos precisamente, pues eso, con la concejal de Turismo del Ayuntamiento de Cangas de Narcea, Begoña Cueto Blanco. Hola, Begoña, ¿qué tal? Buenos días y bienvenida. Hola, Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, pues por aquí, con muchas ganas de volver a Cangas del Narcea, de volver a casa y de disfrutar, bueno, pues eso, del veranito allí tranquilamente con todas las cosas que hay para ver en Cangas. Porque siempre decimos que nosotros, claro, contamos la parte de la gastronomía sin gluten y del destino turístico, pero Cangas tiene muchísimas más cosas que ofrecer al turista, sea celíaco o no. Cuéntanos, ¿cuáles son los principales atractivos que tiene Cangas? Bueno, pues mira, en Cangas principalmente lo que te encuentras es una villa con mucha tradición, mucha cultura, donde se siguen manteniendo oficios tradicionales, una naturaleza impresionante. Estamos en el medio del Parque Natural de Fontes de Narcea, junto a Muñellos, que mucha gente conocerá, es una reserva integral. Y bueno, lo que principalmente ofrecemos a la gente aquí es tranquilidad y disfrutar de la naturaleza. Y luego, pues bueno, convivir con la población local. Bueno, pues unas vacaciones muy relajantes y muy tranquilas. Sí, que sobre todo este verano va a hacer falta eso, un poquito de descanso, de desconexión y tranquilidad, y nada de masificaciones. Que bueno, que no quita que tengamos fiestas, ¿eh? Otra cosa es que este año no se puedan llevar a cabo, pero bueno, tenemos las fiestas del Carmen, la Feria de Narcenatur, la fiesta de la Vendimia, pero bueno, eso los invitamos a venir otro año, a disfrutar de todo eso, pero bueno, si tienen tranquilidad y seguridad, es el sitio ideal este verano. Y además, pues tienen también una cosa que no la hay, esa tampoco la hay en ningún otro sitio de España, y es que en el 2018 el Ayuntamiento de Cangas de la Arcea presentó en Fitur la red Cangas sin Gluten. Explícanos qué es la red Cangas sin Gluten. Pues mira, esto viene un poco de largo, ¿no? Yo creo que nos viene de manera natural. En Cangas hay un alto porcentaje de celíacos, no sé si realmente hay más celíacos en otros sitios, o es que hay mejor diagnóstico, que puede ser, pero bueno, la gente está muy concienciada con lo que es la enfermedad celíaca, y fuimos viendo que los celíacos aquí no tenían ningún problema, que iban a un restaurante y decían que eran celíacos, y que sabían lo que era y que sabían cómo tratar la alimentación. Entonces, bueno, lo que decidimos después de unos años de hacer unas jornadas de formación y de tratar con la hostelería y con el comercio, pues decidimos contarlo al mundo. Entonces, crear una red en la que están una serie de establecimientos, entre ellos restaurantes, alojamientos, tiendas de todo tipo, que se les da una formación, conocen las pautas a seguir, cómo tratar, no solamente la alimentación, sino cómo tratar a quien nos visita. Y bueno, pues fue lo que hicimos, eso, crear esa red que se compone de una serie de establecimientos que ofrecen garantías y seguridad, sobre todo. Pionera en España, hay que decir que cuando se empezó, que la primera vez que se habló en Fiturismo sin gluten, fue Cangas de Narcea. Sí, la verdad es que lo presentamos así, yo creo que no pensábamos que iba a tener la repercusión que tuvo, porque esa primera Semana Santa, a ver, Fitur es en enero, y esa primera Semana Santa ya tuvimos un montón de gente que nos venía a conocer impresionante. Y bueno, la verdad que muy contentos. Sí, fue arriesgado, yo creo que era una apuesta que mucha gente no entendía tampoco qué es exactamente lo que van a contar, lo que van a hacer, y al final los resultados se están viendo a lo largo del tiempo. Quiero decir, sí que tenéis constancia de que ha aumentado el flujo de personas con problemas relacionados con el gluten, que visita Cangas de Narcea durante todo el año. Claro, a ver, con una persona que es celíaca, pues vienen sus amigos, vienen sus familiares, no es, hubo, en aquel momento hubo hasta unas críticas que decían, oh, es que va a ser el turismo en Cangas de Narcea en la celiacía. No, a ver, el turismo en Cangas de Narcea es, bueno, mejor que en otros sitios, pero, quiero decir, no es basarlo en un turismo deportivo o un turismo cultural, no, es que el turista celíaco hace lo mismo que cualquier otra persona, lo que pasa que tiene, pues, un problema con la alimentación y, bueno, que mejor que ofrecerles un destino donde realmente se puedan preocupar de disfrutar de su tiempo libre, no de estar pensando qué como, dónde como, que no me van a contaminar, más, entonces, bueno, no está reñido con otro tipo de, bueno, con todo lo demás que ofrecerles, ¿no? Me ha gustado escucharte, Bego, porque precisamente ese es el gran problema que tenemos los celíacos, ¿no? Que no entienden que cuando nosotros viajamos tenemos que estar súper pendientes de todo y muchas veces el comer en un determinado sitio te fastidia tres días de vacaciones porque te han contaminado. Entonces, ese concepto, esa idea, esa visión que tenéis en el ayuntamiento de que ahí el celíaco va a disfrutar de todas las maravillas que hay en Cangas teniendo solventado el problema de la comida, bueno, yo creo que es la visión que tiene que tener todo el mundo y que si más administraciones tuviesen, pues igual los celíacos en España teníamos más facilidad para movernos. Es muy de agradecer esa apuesta y no solo eso, sino que Cangas del Narcea no es un consejo de tradición turística, es decir, durante muchos años ha vivido de la mina, sin embargo, cada vez en los últimos años, y además el alcalde José Víctor Rodríguez utiliza mucho un hashtag que es Cangas está de moda, cada vez más turistas se acercan a conocer Cangas, no solo por el tema del destino sin gluten, sino por tantas otras cosas. ¿Cuántas acciones hacéis a lo largo del año? ¿Qué acciones han sido claves? Imagino que también el tema del ecoturismo, que hay muchísimas cosas que hacéis desde esa concejalía que diriges para convertir Cangas cada vez más en un punto turístico de Asturias. Pues mira, yo creo que la base fundamental fue que cuando llegamos aquí lo que hicimos fue confiar en el sector, o sea, sentarnos con el sector, hablar con ellos y ver cómo lo ven. O sea, son los que trabajan en ello, los que conocen, los que llevan muchos años peleando por el desarrollo turístico, nos sentamos con ellos, también con el apoyo del grupo de desarrollo, que también tiene mucha experiencia. Y bueno, pues a raíz de ahí empezamos a ir a sitios, a conocer, a publicitarnos en... Bueno, publicidad, ¿no? Al final lo que tienes que hacer es darte a conocer y demás. Pero bueno, yo creo que lo fundamental es eso, es confiar en el sector, que son los que realmente saben cómo hay que hacer para desarrollar turísticamente la zona por la experiencia que tienen. Y a ver, y luego no hay que olvidar, pues, todo lo que tenemos, ¿no? O sea, que es una maravilla, o sea, no es un turismo masificado, tú vas por los pueblos y ves la vida tradicional, o sea, realmente, cómo se vivía, cómo se sigue conservando. Y bueno, yo eso creo que hoy en día la gente lo valora mucho, ¿no? El ir a una playa donde tienes apenas un metro cuadrado para poner una toalla, pues no. Al final disfrutamos más de venir y dar un paseo por el río o bañarnos con... Ir a tomar el sol a la presa con los niños, ¿no? La verdad es que, sí, la verdad es que en los últimos años sí que ha cambiado mucho la vida, yo creo, en Cangas durante el verano. Yo recuerdo, pues, cuando era yo más jovencita, cuando era una niña, ¿no? Que el verano, pues, era un momento muy tranquilo y, sin embargo, ahora, pues eso, entre eventos, eventos que además hay durante todo el año, porque también la hostelería canguesa es muy activa y cada poco hay una jornada de una cosa o de una jornada de otra cosa. Pero sí que es verdad que durante el verano, bueno, pues eso, en las calles hay mucha vida y la gente agradece mucho el entorno tan maravilloso en el que estamos que te permite, bueno, pues coger, hacerte una ruta y durante esa ruta no ver prácticamente a nadie más que a tu familia o a tus amigos. Y después, pues, salir por la noche a tomarte algo por las terrazas canguesas. Claro, es que tenemos... Piensa, son 800 kilómetros cuadrados de municipio. O sea, tenemos 311 pueblos. Entonces, imagínate la cantidad de rutas, de carreteras, si quieres, yo qué sé, pues venir con la bicicleta o venir con todo caravana o... O sea, te puedes perder en la naturaleza. Y en el centro tienes camas de narcea, donde si quieres, pues, tienes siestas, tienes bares, tienes restaurantes y tienes ambiente, ¿no? Y, bueno, y algo importante, yo creo, es el que la población local aprenda a no tener miedo al que viene de fuera, ¿no? O sea, que sean capaces de entender que la gente de fuera valora lo que tenemos y que no vienen a estropearlos, sino, pues, bueno, a disfrutarlo, a ponerlo en valor y, bueno, y a una convivencia entre todos que, bueno, creo que se está consiguiendo. Claro que sí, claro que sí. Cangas de narcea de Asturias para descubrir, que es un poco el eslogan que tenéis en la Concejalía de Turismo. Y, bueno, pues yo creo que nos tienes que invitar a todos a pasar el verano, a pasar unos días en verano o cuando se pueda en Cangas de narcea. Cuéntanos, venga, invítanos, que salga de tu boca. Bueno, pues mira, Cangas de narcea no solo en verano. En verano, en primavera, en otoño y en invierno, porque puedes venir a disfrutar del sol, del calor, de las fiestas cuando las podamos tener. O puedes venir en primavera a ver cómo florecen y echan las primeras hojas las viñas, que es todo un espectáculo. Puedes venir en otoño a ver nuestros bosques autóctonos que tienen esas hojas coloridas, que es, vamos, para los sentidos, vamos, es increíble. O puedes venir en invierno a asquear o hacer rutas de raqueta. Todo el año. Pagas de narcea, todo el año. Os invito a que ven. Tenemos de todo. De todo, de todo. Y sobre todo, buena gastronomía y seguridad en la alimentación para los celíacos, que es un poco el tema que tratamos aquí. Fenomenal, Begoña. Pues muchísimas gracias por la apuesta que hacéis desde el Ayuntamiento, por el apoyo que tiene siempre todas las acciones que se realizan desde Cangas sin Gluten. Y bueno, pues porque yo creo que al final estáis dando ejemplo a toda España de que realmente, si se quiere, se puede hacer respecto al gluten. Y es algo que sabemos que hay otros municipios que están intentando hacer, bueno, pues teniendo siempre ese ejemplo de concienciación de Cangas de narcea, que incluso esta semana coincidió con el Día Nacional del Celíaco, incluso desde el Ayuntamiento habéis hecho, pues eso, campaña para concienciar a toda la población en Asturias y en España de la importancia de desterrar ciertos mitos y eso siempre va en beneficio de los pacientes. Así que muchísimas gracias por estar así de concienciados, por trabajar de esta manera por el colectivo celíaco y nos vemos en Cangas de narcea en cuanto me liberen, eso vamos, te lo puedo asegurar. Pues aquí te esperamos, a ti y a todos los demás. Muy bien, muchas gracias Begoña, un abrazo. A ti Lorena, chao. Pues ahí queda esa invitación de nuestra concejal de turismo de Begoña Cueto Blanco para estos próximos meses o cuando queráis, porque la naturaleza, los 311 pueblos que menciona Begoña, esos 800 kilómetros de extensión, la gastronomía sin gluten, la gastronomía con gluten, pues van a estar siempre ahí, así que nos esperan en Cangas en cualquier momento del año. Ha hablado Begoña de tradición, de costumbres y yo cuando pienso en tradición en la mesa, pues se me vienen a la cabeza pues muchos platos asturianos y muchos platos cangueses. Uno de ellos es el pote, de hecho hablábamos el otro día con Manolita de la deshidrería suiz y no nos dio tiempo pues para hablar de ello, porque la Junta Local de Hostelería junto con Ideas Redondas son organizadores del Campeonato Nacional de Pote de España que se celebra a la final en Cangas del Narcea. Este año pues ha quedado también en el aire y ya nos informarán de cuando se retoma. Bueno, además que restaurantes como Cedraria Suiz o el restaurante María Luisa, ambos de la red Cangas sin Gluten pues se han colado ya en las anteriores ediciones entre los mejores potes de España. Así que cuando vayáis a Cangas y tenéis ocasión de pedirlo que no se os olvide pedirlo y disfrutar de nuestro tradicional pote. Y otro plato que también es tradición y que además es muy peculiar en este caso de Cangas del Narcea son los frisuelos vaqueiros, los frisuelos enroscados. En toda Asturias se conocen y se consumen muchísimo, se hacen muchísimo los frisuelos, pero los de Cangas bueno, pues tienen una forma peculiar, son diferentes. El año pasado en las cuartas fornas Cangas sin Gluten una de las actividades más valoradas después por los asistentes fue precisamente la degustación de productos en la que incorporamos como novedad pues una frisuelada. Conseguimos a una cocinera que nos estuvo preparando frisuelos durante un ratito. La verdad es que bueno, pues el tema se nos fue un poco de las manos, queríamos hacer y estaba así además organizada una actividad para unas 30 personas. Se acercó tanta gente a preguntar si quedaba alguna plaza, si alguien se había caído y había opciones de entrar que al final como había foro de sobra pues lo cerramos en 60 personas y la cocinera pues la tuvimos que engañar un poco porque al final tuvo que estar hora y media en vez de hacer frisuelos para 30 haciendo frisuelos para 60 pero no pasa nada porque hay confianza. Hola Edita, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Aquí estamos en casita pero bueno, bien. ¿Y vosotros? Bueno, pues muy bien. También en casita con muchas ganas de ir a la otra casita pero bien, ya queda menos tiempo y bueno, pues esperamos que pronto podamos estar en cangas y pronto podamos probar otra vez esos frisuelos de Edita que son ya famosos en el mundo entero, en el mundo entero sin gluten. Casi fijo, casi fijo. Bueno, casi los hago cuando vienes tú así que se me va a olvidar que esta vez como tardas tanto en venir pues se me va a olvidar hacerlos porque para mí sola la verdad que no los hago. Bueno, mi madre lleva 23 años haciendo frisuelos sin gluten, haciendo frisuelos pues muchos más pero frisuelos sin gluten pues desde que a mí me diagnosticaron en el año 97 y tuvo que empezar a experimentar en la cocina sin gluten en aquellos momentos era mucho más complicado que ahora ahora hay muchas más herramientas mucha más información de aquella seguramente alguna cosa y yo lo recuerdo no salió del todo bien alguna de las pruebas pero bueno los frisuelos ahora te salen estupendos y práctica hay muy poca diferencia entre los frisuelos sin gluten que tú haces y los frisuelos con gluten que se comen en casa, ¿no? Sí, hay poca diferencia pero cuesta conseguir que haya poca diferencia porque bueno saliendo como me salen ahora la verdad es que no se nota mucho pero para eso pues tuvieron que pasar años las salinas tampoco eran igual que son ahora entonces bueno me costó bastante pero bueno ahora la verdad es que no tiene mucha diferencia Bueno, el año pasado hicimos en las cuartas jornadas cangas sin gluten una actividad que no habíamos hecho nunca que bueno que precisamente pues fue una degustación que sí que habíamos hecho pero esa degustación incluía algo que no habíamos hecho nunca y que fueron pues esos frisuelos sin gluten que acompañamos con miel de cangas con miel del tío Ángel que estaba todo súper rico y era una actividad muy pequeñita que habíamos cerrado para unas 30 personas y se acercó tanta gente a ver aquello a ver pues eso allí estaba Edita allí estaba mi madre haciendo los frisuelos que al final dejamos pasar casi a 60 y bueno la engañamos un poco porque le dijimos bueno vas a estar media hora haciendo frisuelos y al final estuvo hora y media sin parar pero yo creo que creí que no iba a tener que no iba a tener masa bastante pero bueno llegó para todos llegó para todos y además que también lo disfrutaste porque en las fotos no puedes engañar y en las fotos estás todo el rato sonriendo y todo el rato aunque eres tímida al final bueno pues los frisuelos lo sabes hacerte desde hace mucho tiempo y a la gente les gustó mucho la experiencia ¿tú cómo lo viviste? bien la verdad es que bien estaba con el principio porque dejaba a ver si no me salen porque basta que no esté en casa otro fogón y tal pero bien además la gente como muy agradecida y muy tal entonces luego ya se me quitaron los nervios y muy bien me pasé bien sí bueno aunque la receta de los frisuelos sin gluten además hay que decir que nadie se nos cabree porque los frisuelos en Asturias hay dos tipos de frisuelos los frisuelos que yo creo que son más conocidos que son más más tipo pues las gallegas que son planitos y luego los frisuelos de cangas que son frisuelos así los hemos comido toda la vida pero que tienen una forma espiral son los llamados frisuelos vaqueiros frisuelos enroscados que son diferentes pero que son también frisuelos que quede claro ¿cómo se hacen? háblanos de esa receta porque está publicada pero la gente muchas veces tiene duda de el aceite muy caliente mucho aceite poco aceite ¿cómo es? háblanos de cómo se hacen los frisuelos a ver los frisuelos no tienen mucha ciencia la verdad hay que a ver digo los ingredientes y todo yo he hecho más o menos para cuatro personas unos 250 mililitros de leche unos 4 o 5 huevos 5 huevos y 150 de harina panificable y 150 de mis gramos sí de gramos lo mezclas todo lo mezclo todo lo bato bien todo y sal bueno una pizca de sal y lo bato y le den mucho porque para que coja bastante aire para que luego a la hora de freír no baje queden esponjosos entonces eso luego un aceite perdona que te interrumpe que te interrumpa lo bates con varillas lo bates a mano lo bates a mano a mano con una varilla pero a mano y bueno lo puedes bater también con con la batidora con varillas pero bueno yo lo bato a mano y con una varilla he hecho primero los huevos cuatro o cinco huevos la leche y la sal y luego voy echando la harina despacio y voy moviendo batiendola y luego al final le doy un bato mucho para que quede más esponjoso y luego en una sartén con abundante aceite y que esté bien caliente tiene que estar bien caliente porque si no no suben y cuando esté en doradino es por un lado le doy la vuelta y ya está sí además es que tú directamente la vuelta se la das pues con con unas pinzas porque se quedan crujientes sí a ver hay que dejarlos que se frían bien porque si se quedan muy blancos pues igual rompen al al darle la vuelta y con esas cantidades de ingredientes ¿cuántos frisolos hacemos? oye eso sí que no lo sé porque nunca los cuente depende como se quiero decir para tres o cuatro personas para tres o cuatro personas bien para tres o cuatro personas a mí siempre me sobra pero bueno igual hago más también he hecho más cantidad también es verdad que tienes quien te los coma bien bueno sí tú y yo cuando estamos los dos cuando estamos los dos porque somos los dos celíacas los demás los hago con la línea normal y luego bueno sí que es importante poner una servilleta debajo para que sí porque a ver siempre a ver igual que pasa con los sin gluten con los que llevan gluten esto se encharca un poquitín más no sé por qué pero cogen un poco más de aceite que los otros yo normalmente siempre pongo una servilleta cuando lo saco de la sartén le pongo un papel de cocina dos o así y luego ya los paso a poner todos juntos pero siempre lo dejo un poquitín encima de un papel de cocina y después ya luego pueden echar si hay gente que es que los echa azúcar miel mermelada a mí me gustan sin nada pero bueno si lo pueden echar muchas cosas bueno pues tú llevas ya casi 20 años calculo de diagnóstico llevo yo 23 pues sobre 20 años ya ni me acuerdo son muchos y siempre yo cuento la experiencia de vivir en Madrid ir a Cangas y encontrarme tantas opciones quizás es que también pues cuando estás fuera pues lo y vuelves valoras más esas cosas pero ¿cómo es el día a día de un celíaco en Cangas? es decir cuando tú sales luego de Cangas te vas a un sitio te vas a otro ¿lo notas? dices que mala acostumbrada estoy pues mucho la verdad es que sí es que aquí en Cangas no me preocupo de nada porque salimos a tomar una cerveza o un vino o lo que sea y más o menos como también nos conocemos todos y tal ya no me hace falta ni decir que soy celíaca pero bueno en caso de que vengas de afuera pues sí tienes que decir que eres celíaca normal pero vas y no hay ningún problema porque en todos los sitios tienes opciones prácticamente en todos los restaurantes tienes opciones y sí lo noto mucho cuando voy afuera porque cuando voy afuera en a cualquier sitio que vayas fuera de Cangas es muy difícil que te pongan algo sin gluten en la mitad de los sitios ya no saben ni lo que es el gluten entonces pues eso sí lo echamos de menos porque aquí ya es como una como una costumbre que ya no tienes nada que decir como si fuéramos todos iguales bueno pues eso está eso está muy bien una última cosa y ya te liberamos que sé que los micros no son lo tuyo no es lo que más te gusta lo estás haciendo muy bien pero no es lo que más te gusta desde luego que no bueno te engañamos y digo engañamos entre comillas el año pasado para las cuartas jornadas Cangas sin gluten para hacernos esa frisolada ¿tú crees que te volveremos a engañar cuando se celebren las quintas? que no sabemos todavía cuándo será ¿tú crees que te vamos a conseguir engañar un poquitín? no sé yo no sé yo si lo conseguiréis esta vez habrá que intentarlo ¿no? ya veremos depende depende pero bueno a ver si hay que hacer un sacrificio se hace bueno pues yo yo no pierdo la esperanza pero bueno por si acaso no estás muy confiada cuando sepamos la fecha sea en 2020 o sea en 2021 pues nada lo primero que me apuntaré es era eso convencer a mi madre o engañar a mi madre para que vuelva a hacer esos frisolos tan ricos y nada y el día que pueda irme para allá va a ser lo primero que te pida unos frisolos así que ya lo sabes sí eso sí eso sí que los hago para cuando vengas los tienes fijo lo otro bueno pues ya veremos tendrás que hacer un poco la pelota habrá que negociar habrá que negociar muy bien pues nada más mamá muchas gracias por atendernos por bueno pues estar en este especial cangas sin gluten y nada pues eso nos vemos pronto con unos frisolinos en la mesa vale a ver si puede ser pronto sí yo creo que ahora sí esperemos que sí se ve pronto sí venga un beso un beso muchas gracias mani chao chao bueno pues ya habéis escuchado a Edita a mi mamá si queréis hacer esa receta aunque nos la ha explicado muy bien la tenéis en nuestra web en felicia.net si buscáis frisuelos ahí os aparece detallada y bueno en general si lo buscáis en google encontraréis rápidamente nuestra receta de frisuelos otra de las actividades que año tras año hacemos en las jornadas esta se repite son los talleres de cocina para los más pequeños ya desde el primer año pues los pequeños tenían que tener su parcela para aprender para disfrutar para compartir y cada año pues hacemos más actividades para ellos lo pasan pipa lo podéis imaginar y bueno pues la encargada de dirigirlos en estos talleres de cocina el año pasado fue Tatiana García Tati que además es autora del blog Ahora Sin Gluten y también la encontramos en las redes bajo ese usuario Ahora Sin Gluten hoy la saludamos y bueno pues este año también nos tenía preparado algo muy especial para los más pequeños hola Tati muy buenas que tal bienvenida hola hola Lore que tal bien aquí estamos que tal vosotros bien nosotros bien bien con ganas ya de que nos dejen ir a Cangas a disfrutar un poco a veros a todos que hace ya mucho que no nos vemos desde febrero muchísimo pero bueno lo importante es la seguridad eso lo primero eso es lo primero sí efectivamente pues os recibiremos con los brazos abiertos eso sin duda eso sin duda cuéntanos un poquito cómo empezaste en este mundo sin gluten y cómo fue esa primera experiencia también en las jornadas porque tú eres celíaca pero no eres la única de la familia no tengo tres hijos y el pequeño Pelayo es celíaco es genético le tocó pues empecé llevábamos muchos años yo tenía un restaurante y con el restaurante ya cocinábamos para celíacos entonces bueno pues acostumbrada a cocinar para celíacos ya estaba y nunca me encontraba bien me hicieron muchas pruebas y lo que menos no esperaba es que yo fuese celíaca porque en principio en mi familia no había nadie y a raíz de ahí pues ya me puse las filas intenté adaptar todo lo que yo sabía cocinar con gluten adaptarlo a nuestro mundo sin gluten y no es fácil así que ahí me di y dije pues tengo que aprender a cocinar y la cocina difícil bien pero aquí la cocina es fácil la gente que no sabe cocinar ¿qué hacemos con ella? y así pues me surgió la idea de hacer un blog y voy a ir haciendo un blog con unas recetas sencillas fáciles para que la gente pues oye quiero hacer unas croquetas pues ¿cómo hago la besanel? no es fácil hacerla pero se puede hacer fácil y entonces ahí está las tortillas el coche en el pollo pues ciertas cosas y bueno te conocí te conocí a ti nos conocimos en las redes y la verdad es que me habéis ayudado mucho porque entender en qué consiste la enfermedad celíaca necesitas que alguien te apoye alguien te enseñe y alguien te diga y ahí está y cuando me hiciste que colaborara con vosotros y con los peques pues encantada porque me encantan son geniales y lo pasamos bomba decidimos el año pasado a decorar cupcakes es decir hacerlo todo muy dulce y fue una experiencia súper divertida la verdad son niños muy especiales había celíacos y no celíacos teníamos mixto y la verdad es que las natas vegetales de colores todos los toppings y todo aquello les encantó llegó un momento creo que de pánico que sufrimos Juan y yo cuando se metían las mangas pasteleras en la boca y se comían aquella nata por un momento de pánico de decir ay Dios mío que se van a poner malos que nos matan los padres y se lo pasaron bomba es que querían seguir y querían seguir y querían seguir decorando cupcakes porque se lo estaban pasando y la verdad fue una experiencia muy bonita además tenías un pinche que controla ya mucho ya tiene un nivelón eh Pelayo tiene nivelazo Pelayo Pelayo sí sí tiene nivelón la verdad que me ayudó mucho pero es que yo lo involucro también lo enseño entonces intento que él me ayude que él entienda que comprenda y la verdad es que es un experto ya en enfermedad celíaca entonces él él yo considero que los niños cuando son pequeños y les diagnostican la enfermedad son muy responsables aprenden a mirar las etiquetas aprenden a comprender qué pueden y qué no pueden comer y si encima les enseñas cómo utilizar todas esas cosas y cocinar van a ser grandes estos niños la verdad grandes y uno es el único hay muchos más por ahí que todos saben cocinar y que lo entienden tú lo sabes pero cuando fuiste al colegio ¿te acuerdas? sí 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 a darles una charlilla se lo sabía todo se lo sabía todo las charlas en los coles siempre siempre que hay un celíaco son especiales y diferentes porque el celíaco ese día se siente muy protagonista y a mí eso me gusta mucho porque durante muchos años pues era al revés el celíaco era el rarito de la clase entonces ese día se sienten así especiales yo recuerdo que se me acercó Pelayo y me dijo ¿tú eres amiga de mi mamá? y me dije sí 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 y estaba allí en la primera fila cada vez que hacía una pregunta levantaba en la mano y se lo sabía todo claro y estuvo también de protagonista explicándole a sus compañeros muchas cosas que bueno pues que obviamente pues en ese momento se siente más fuerte para quizás compartir que en otros momentos a mí me gustan mucho esas actividades con los pequeños lo que tú dices que cuando se les enseña desde bien pequeñitos se lo aprenden y son la mar de responsables sí sí es la responsabilidad que adoptan ante el tema a mí me encanta porque además es que él mira las etiquetas que vamos a comprar a lo mejor hay algún producto nuevo y digo ay Pelayo mira esto puede que esto puede que no tenga gluten le da la vuelta puede contener trazas de gluten así que este este no va a mano me va a hacer mi ilusión este no pone nada este no pone nada así que esta tampoco mejor además o sí es muy responsable muy muy responsable así a ti da gusto da gusto este año lo ibas a tener de pinche también entiendo sí en las jornadas él habíamos decidido que el Almudena y Noelia me iban a ayudar me iban a ser mis tres pinches además y este año sí es que Almudena y Noelia es un poco Pelayo es increíble sí sí con unas niñas encantadoras que conocimos el año pasado también y la verdad es que hicieron muy buenos amigos los tres y habíamos decidido tenerlos a los tres de pinches sí este año les tenía preparada una super soft precisísima vamos vamos a a guardarnoslo por si acaso a callar iban iban a hacerlo ellos todo iban a hacer su masa iban a aprender a creír iban a aprender a todo y vamos a dejarlo sorpresa para septiembre si podemos si se puede lo dejaremos hasta que podamos ahí la sorpresa pero este año sí sí van a mancharse bien la verdad es que disfrutan mucho con la cocina y ya no solo eso sino que bueno yo nunca estoy por desgracia en las actividades de los niños porque me toman otras cosas pero después les escuchas en otras actividades y tal y es increíble la piña lo que tú dices la unión la conexión que existe entre ellos simplemente por compartir el hecho de estar jugando en una actividad y ser los dos o los tres celíacos en el caso de por ejemplo lo que comentabas de Almudena es muy curioso como surge esta conexión es que conectaron desde el primer momento que se vieron fue increíble él y Noelia además que Noelia encima no es celíaca pero tiene su hermana que es celíaca y conectaron nada más y la verdad es que se echan de menos de vez en cuando se saludan y demás y se echan de menos es increíble como conectan y lo bien que se entienden entre ellos yo lo recuerdo allí con tu madre a los dos de pinches también con tu madre sí tu madre también que paciencia pero pero sí que es verdad que es que conectaron pero entre todos hicieron una piña un grupito eran yo creo que eran 16 me parece y hicieron una piña muy bonita lo que se ven por ahí jugando y haciendo esas cosas da gusto porque además se involucran con una ilusión bueno al final son niños y es eso la magia de la infancia la ilusión que le ponen pero recuerdo después de vuestra actividad que estábamos organizando cosas para el día siguiente y ahí estaban Pelayo y Noelia poniendo sillas para todo el mundo implicadísimos y digo hay que darles una camiseta de la organización a estos niños sí sí la verdad es que se lo pasaron muy bien todos la verdad que recuerdo a todos con mucho cariño y espero que cuando volvamos a hacerlas y podamos hacer el taller estén allí la mayoría porque la verdad que son niños muy buenos la verdad lo pasé genial me lo divertí mucho me reí mucho con ellos la verdad que tengo mucha paciencia para los niños pero reconozco que es que fue una experiencia muy bonita muy muy bonita la verdad bueno el año pasado decoraron cupcakes este año lo mantenemos en secreto pero en ese blog en ese blog en ahora sin gluten encontramos un montón de recetas ella dice fáciles croquetas o sea yo no he hecho una croqueta decente en toda mi vida pero bueno te has puesto no te pongas ya te lo he dicho siempre podemos preguntarle a mi madre el día que quiera saber qué opina al respecto pero qué es lo más complicado que te ha resultado porque aunque ya llevabas años trabajando sin gluten sé que haces panes sé que haces empanada que haces bollos que haces de todo qué es lo que te ha resultado más complicado de adaptar que sin embargo lo has logrado y lo tienes ahí publicado en tu blog para que sabemos que han llegado consultas de muy lejos de algunas recetas sí, cierto mira lo más difícil con lo que me he encontrado hasta ahora y creo que no me he encontrado nada tan difícil ha sido la masa del empanado pero parece que dices masa de empanada y mucha es que yo quería conseguir la masa de empanada de mi madre y de mi abuela claro esa receta lo que quería era era utilizarla y usarla estuve seis meses jugando esa es decir seis meses de que se me quebraba la masa no era capaz de hacerla y la quería hacer exactamente igual me tenía que saber que igual hasta que bueno hay grandes genios en este mundo de la cocina sin gluten entre ellas está Marisa Camara la verdad y me he leído todo sobre de ella de Zuzana me he leído absolutamente todo y había un truquito que nunca se me hubiera pasado por la cabeza de la mamá era echarle una cucharada de mayonesa a la masa vale y dije bueno por probar otra vez voy a probar es decir usando los ingredientes adaptados de exactamente la misma receta de mi madre y echarle una cucharada de mayonesa la única diferencia es que no había nada más y y está ahí es decir y está perfecta es decir es que mi madre no sabe si no que es sin gluten conseguí el mismo sabor la misma textura lo conseguí igual muy meritorio es me costó pero lo conseguí y entonces tengo que agradecérselo mucho también a ellas porque esto es una cosa de compartir es decir yo conseguí una receta y la comparto contigo y eso es lo que hacen ellas que tú puedes compartirlo con nosotros y eso es lo que yo hago hay recetas en el blog pues que han surgido espontáneamente intentando buscar una cosa y así y otra y ahí están también porque han resultado ser con las recetas y lo que pretendo es eso cuando tengo tiempo subo recetas recetas tengo muchas pero tiempo muy poco intento subirlas cuando puedo y ahí están para que todo lo que quiera compartir pues ahí está y sí me han consultado fíjate a Australia me parece increíble sí me suena algo me suena mala historia me hizo muchísima ilusión además porque era una chica de avilés pero que vivía en Australia y entonces cuando puse la receta del bizcocho imperial pues entonces sí que es verdad que me dijo anda lo hacía mi abuela y ahí está y ahí está sí, sí, sí qué bueno recordar esos sabores de la infancia ¿no? sí, sabores de la infancia yo intento adaptar esas recetas que eran de mi madre de mi abuela o aunque no fueran directamente de ellas pero sí de la familia porque la familia de mi madre y mi abuela está albacete entonces hay muchas recetas marxecas también intento coger y adaptar es decir cogerla y adaptarla al mundo al mundo sin gluten y eso es lo que intento ¿y cuál es la favorita de los peques de la casa? ¡oh! esa del pinche del pinche del pinche la receta favorita del pinche es las cookies bizcochadas una receta original de cookies de unas chicas que conocí de tres chicas que conocí cuando era de docente y era de fallo puedo recordar americanas tenían unas cookies estupendas y se me fue la pincha aquel día no sé dónde estaría yo con mi cabeza que también me pasa y le eché levadura a la receta y me salieron las cookies bizcochadas son como bizcochitos con sabor ¡qué bueno! esas en casa desaparecen pero lo que más 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 que no las puedo hacer son las las los nevaditos los nevaditos no los puedo hacer desaparecen en casa es que cuando te quieres dar cuenta ves a Pablo que es el tipo celíaco y ves a Pablo encima con la caja y se la lleva a su habitación ¿de dónde vas? es un sin gluten y se la lleva así que normalmente lo que son galletas bizcochos pero sobre todo las cookies bizcochadas esas en casa desaparecen nos las apuntamos para echar un vistazo ahí en el blog y cuando baje un poquito la temperatura y nos atrevamos a volver a utilizar el horno pues a la caña el horno ese amigo ese aliado que en estos días por lo menos de Madrid es imposible acercarse pero bueno ya llegará el tiempo ya llegará el momento y lo que me gusta mucho de hablar siempre contigo es que todo lo que cuentas y como lo cuentas lo haces de una forma tan optimista es decir a mucha gente cuando le diagnostican celiaquía es como madre mía y ahora ¿cómo voy a volver a comer esto? bueno pues en ese blog encontramos tantas recetas para volver a disfrutar pues de ese bizcocho imperial tan típico de Avilés ¿no? de la zona de Avilés la empanada de tu madre y de tu abuela o sea quiero decir hay que experimentar bueno hay gente que ya ha experimentado y que ahí tiene todos sus conocimientos para que podamos pues practicar en casa y entre todos pues compartir y que esa comida sin gluten no siga teniendo el puntito de ay es que como es sin gluten ahí está el ejemplo de tu hijo robando nevaditos sin gluten para comerse porque no quiere decir que sea menos sabroso ni muchísimo menos no para nada yo he descubierto que además es que hay ciertas recetas que no sabes yo las croquetas por ejemplo en casa ahora tengo en la nevera croquetas de pollo y yo cuando viene alguien a comer y la saco las frías yo nunca digo que las croquetas y luego les digo son buenas ¿no? dicen sí no sin gluten ahí te ha quedado claro pero es que gracias al trabajo que haces que hacéis todos los que compartís ese tipo de de recetas ayudáis a normalizarlo porque tú antes ibas a una casa te ponían croquetas sin gluten y ni te acercabas si no eras celíaco claro era como uff esa comida es de gente que tiene problemas de salud igual si las como me vuelvo celíaco ¿no? y sin embargo gracias a esa buena mano en la cocina pues al final todo el mundo quiere comer pues como ocurre en muchos sitios de cangas ¿no? que te ponen croquetas son sin gluten y te las comes y nadie dice nada yo las he probado y me parecen espectaculares cuando me las ponen me cae la galía eso te quería preguntar ¿cómo? porque yo siempre cuento mi experiencia como canguesa pero canguesa que está afuera entonces que valora todavía más lo que tiene cuando vuelve al pueblo ¿no? pero ¿cómo es ser celíaco y vivir en Cangas del Narcea? es una maravilla es que es el paraíso es que no te das cuenta hasta que no sales de Cangas entonces tú en Cangas sales a tomar una cerveza y yo es que ya pido una cerveza me traes una cerveza es que ni me molesto ya en pedir sin gluten como ya te conocen claro pero si no te conocen y dices ¿tienes cerveza sin gluten? y te dicen claro es que ni siquiera te dicen sí claro ¿cómo no entiendes? la pregunta es esta ¿no? y yo por ejemplo tengo amigos y tú lo sabes que han venido son celíacos y han venido a Cangas y han citado es que no tienes que preocuparte absolutamente de nada puedes beber comer en cualquier sitio sin ningún problema desde las croquetas los cachocos chiquirones es que puedes comer lo que quieras las hamburguesas hamburguesas que hay también y luego la comodidad y la tranquilidad ir a comprar es que ya no es solo porque Maite tenga el obrador y esa fe que esté ahí que eso también es una maravilla sino de todas las tiendas ¿cómo se implican? se implican tanto todos los supermercados las tiendas intentan buscar nuevas cosas y traértelas es una maravilla por ejemplo poder ir a comprar el pan 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 y también saber que te pueden traer el spam saber que tienes a Maite para cualquier cosa y quieres una casa de ella no tienes que preocuparte en hacerlo ni en buscarlo tienes a Maite y puedes ir a comprarte una casa de ella es que no no lo comprendes hasta que no sales hasta que no sales te cangas y te das cuenta y vas con miedo y dices el mister de que es un gluten por ejemplo y te quedan a veces mirando como un bicho raro bueno, tengo que hacer retras, ven y dices, vaya pero bueno o buscarte un restaurante eso gracias a tu app las encuentras pero si tienes que ir a un sitio si no tuviéramos tu app por ejemplo para saberlo y tuvieras que buscártelo vas con miedo yo voy con miedo muchas veces el hecho de que no haya ningún sitio pueblos pequeñitos y demás y decir madre mía ahora tengo que pedir algo para comer ¿qué hago? ¿qué hago? se le da una carne a la plancha y una ensalada y así todo esa carne en la plancha va a estar contaminada porque se les ha ocurrido poner un pan a tostar aquí entonces además tú que has trabajado en hostelería pues sabes que bueno pues que las cocinas muchas veces no son fáciles de gestionar y que bueno pues no existe en todas partes la información que por ejemplo tienes tú a la hora de manipular y de trabajar en una cocina incluso de servir en una mesa entonces bueno en ese aspecto todavía queda mucho por hacer eso es lo bueno que tiene el cangas es la implicación de la hostelería es decir se han implicado en una red de cangas sin gluten y ellos a través de la formación que les dais pues saben cómo tienen que hacer en la cocina y la verdad es que yo lo he vivido porque yo he trabajado también ahí lo he vivido y sé perfectamente cómo manipulan los productos sin gluten y cómo hacen la comida sin gluten y es una maravilla me quedo súper tranquila y la verdad es que es así yo lo decía uno de los misterios le decía a ver ya que necesito un cachopo y me dice no sabes hacértelo tú en casa y le digo ya están abriéndolo pero sí que es verdad que a mí de vez en cuando me encanta ir a comerte una hamburguesa tranquilamente o mira de verdad Lore tú lo sabes lo que más disfrutas es ir a tomarte una cerveza y que te pongan tu tapa sin gluten y si porque además las hacen ya sin gluten muchos de ellos o si no que te pongan y te pongan tu tapa y que te pongan una troqueta o que te caigan cualquier cosa eso es una de verdad maravilla es un paraíso vivir en la casa que nos dure que nos dure y que crezca espero que nos dure sí espero que nos dure y que crezca muchísimo y que se apunten todos todos toda la hostelería todas las tiendas todos y que de verdad sea ya yo yo 100% sin gluten hombre se les produce a nuestro terreno sería una maravilla sería una maravilla sería una maravilla sería sería una maravilla la verdad que sí genial Tati pues muchísimas muchísimas gracias por atendernos muchas gracias por colaborar siempre con gangas sin gluten y con felicidad ahí está Tati tú le preguntas y ella ya te está contestando moviendo mar y tierra para ayudarte en lo que sea así que de verdad lo que necesitéis siempre siempre lo que necesitéis yo estoy aquí por lo tanto puedo hacerlo más cerca lo tengo al lado entonces ya sabes que siempre estoy y deseando por Dios hacer las siguientes jornadas y trabajar con los peques que siga dándole vueltas ahí a ver qué más puedo hacer con ellos a la vez a tenerlos más entretenidos ahí compinchándome sí yo con ellos la verdad me lo paso genial pero me lo paso genial con todos en realidad la cocina me gusta entonces ya si encima tienes esos pequeñajos atendiendo a todo lo que dices y con aquellos ojitos que te miran eso me chifla fenomenal te seguimos en las redes en Ahora Sin Gluten hay que buscar ese bizcocho imperial esas galletas esas cookies bizcochadas y la masa de empanada de tu madre y tu abuela sin gluten eso hay que buscarlo ya eso hay que buscarlo ya sí eso sí bueno pues ha sido un placer Lore igualmente muchísimas gracias cuidaros mucho besitos para toda la familia y a ver si os veo pronto por cangas con la mascarilla no pasa nada da igual ya nos abrazaremos cuando se quiera no pasa nada eso con el codo como hacemos ahora te saludas así con el codo venga pues un beso Lorena un beso de gordo Tati qué maravilla hablar con Tatiana con Tati todas las cosas que nos cuenta con las que aprendemos un montón y además que bueno pues que los niños lo pasan fenomenal con ella así que cuando haya fechas ya sea en 2020 o en 2021 para las actividades de las quintas jornadas cangas sin gluten pues que sepáis que la de los niños en la cocina la vamos a tener allí para hacer un montón de cosas y que se lo pasen fenomenal que de eso se trata y nos vamos acercando ya al final ya nos queda muy poquito de esta segunda parte y por tanto del especial de cangas sin gluten y como lo prometido es deuda pues lo vamos a hacer con una de las personas que más nos habéis reclamado en las redes sociales a través de los stories de Instagram que queríais conocer que queríais saber un poquito y es el creador del cachopo sin gluten más famoso de España efectivamente el que apareció en la sexta en equipo de investigación hace un añito un añito largo bueno pues él es su creador el cachopo de Alberto Menéndez del Café Madrid muy buenas Alberto bienvenido ¿cómo estás? Hola buenas ¿qué tal? bueno aquí estamos ya ves aguantando el chaparrón aguantando el chaparrón con ganas me imagino de volver al trabajo y de seguir haciendo las cosas pues como hasta ahora con muchas ganas y con mucha ilusión ¿no? pues efectivamente deseando volver a la nueva normalidad que bueno aunque no nos guste reconocerlo pues así va a ser deseando lo antes que podamos dentro de la seguridad lo primero es lo primero y veremos lo antes que nos podemos incorporar me imagino que pronto pronto dos semanas o así ya hoy estuvimos desinfectando el local y haciendo alguna cocina por ahí ya la semana que viene voy a poner ya contacto con proveedores y demás para tercera fase principios de junio nos reincorporaremos si todo va bien vamos si no hay vuelta atrás bueno seguro que en Cangas y en Asturias en general que está todo el tema un poquito más controlado bueno pues iréis pasando de fase y lo que tú dices lo primero es la seguridad y dentro de esa seguridad pues poquito a poco volver a esa nueva normalidad conocer esa nueva normalidad volver a trabajar porque bueno pues al final el sector de la hostelería en Cangas de Narcea tiene mucho peso vamos camino de la temporada alta del verano que cada vez tenemos más más turistas en Cangas y los turistas van con muchas ganas de probar esa cocina ¿no? sí bueno ya ves lo que tú dices ya gracias a tu a tu plataforma nos conocían pues efectivamente desde lo de aquello de la sexta pues se ha notado se ha notado es una cosa que que bueno estamos contentos de poder de poder ofrecer Cangas sin gluten yo estoy contentísimo de de pertenecer a la red y y vamos aparte de de lo que de lo que aportamos aparte de de mil cosas al pueblo muy contento que bien que bien hablas de de ese reportaje de de la sexta que se emitió pues yo creo que hace año y pico más o menos en febrero fue y ahí apareció el el cachopo sin gluten más famoso de de España ¿cuántos cachopos sin gluten podéis vender al año Alberto? pues de números no te puedo hablar si igual de un tanto por ciento de los que venden te puedo asegurar que un 30% de los cachopos que se venden son sin gluten que son muchos muchos yo nuestro restaurante digamos que que el la biblia de mi restaurante que es el cachopo lo tengo clarísimo y bueno pues efectivamente un 30 un 40% sin gluten la mitad es mucho pero un 30% tranquilamente sin gluten de los que vendo es mucho es mucho pero bueno sí que es verdad que cuando estamos allí en cangas en momentos así en los que hay mucha gente tú pasas por delante del del café Madrid y ves las mesas y ves además del sitio que suele estar lleno ves esos cachopos de un tamaño considerable porque hay que tener hay que ir con hambre y a veces hasta se puede compartir porque es verdad que la gente nos lo dice muchas veces he ido al café Madrid he comido el cachopo pero es que me ha sobrado cachopo bueno en cangas comemos así en Asturias ¿no? sí bueno eso es un gen gen cangues y gen asturiano el cachopo son 600 gramos lleva 600-700 gramos imagínate 300 gramos de carne y luego el relleno pues ya lo que le quieras echar pero calculas 600-700 gramos con patatas y pimientos para compartir es contundente es contundente bueno los celíacos no vivimos solo de cachopo en el nuevo café Madrid tenéis muchísimas muchísimas más opciones para nosotros ¿qué suelen pedir los celíacos que os visitan y los celíacos cangueses de esa carta que tenéis? pues mira lo que normalmente nos suelen pedir es cosas que no comen en todos los sitios hablamos de croquetas hablamos de cachopo hablamos de escalopines cualquier rebozado la gente los rebozados porque una pechuga de pollo a la plancha como que casi la hacen ellos en casa pero el tema de los rebozados la gente tiene prudencia y es lo que más te suelen pedir sí que es verdad que nosotros tenemos la carta entera adaptada ahora mismo estamos a punto de sacar una nueva carta y sí que por supuestísimo que estamos mirando opciones sin gluten o sea si ahora tendremos que adaptarnos a los tiempos con comida algo de comida a domicilio haremos una pequeña carta de comida a domicilio mínimo mientras esto dure de 10 12 platos 14 más no me quiero complicar mucho la vida no toda la carta a domicilio pero sí un poco de carta a domicilio y por supuesto que la carta que haga a domicilio va a ser sin gluten lo tengo clarísimo hablamos de de cocina rápida algo nuevo en el Café Madrid que nunca tuve hablo de burger hablo de fajitas hablo de de perritos calientes no lo tengo muy claro tampoco te digo pero pero lo que haga hombre mis cachopos por supuesto que los voy a poner a domicilio pero lo que haga va a haber opción de sin gluten lo tengo claro claro porque es una cosa que no que interesa sí sabemos que que bueno que estáis en la red cangas sin gluten desde desde los inicios desde que se constituyó la la red trabajando cada vez incorporando además más opciones empezasteis con una carta con opciones sin gluten más pequeñita pero cada vez más cada vez más y da gusto pasar por delante de la puerta y ver ese cartel de preguntad al camarero porque tenemos toda la carta adaptada y es algo en lo que insistimos siempre nosotros hay que identificarse siempre como celíaco siempre hay que avisar cuando se llega a un restaurante de oye soy celíaco que me dais os avisa la gente o tenéis algún problema a veces de que no os avisen de que son celíacos os avisan más tarde es importante avisar ¿verdad? importante no muy importante porque sobre todo cuando hay gente personalmente piensa que yo me siento y en un local donde hay poca gente pues puede ser que el camarero si desde un principio le dices oye soy celíaco una vez pero si ves que se le va yo recomiendo a todo el mundo que siempre lo diga sin duda ninguna porque nosotros sí que es verdad que a veces días de navidades fiestas del pueblo el local ya no mi local ni cualquier local no es que mi local sea grande muy grande pero no es lo mismo tener sentados 80 personas cenando que tener 4 y 100 de esos 80 llega una mesa con dos celíacos y se te va se te va entonces es tan importante que la persona te lo diga y que si ves que te confundiste hablar antes de ponerse malo hablar hablar se trata de decir al caballo macho te has confundido y yo creo que es lo mejor hay mucha gente que te lo dice pero hay otra que no te dice nada esperan el fallo y bueno sí que es verdad que desde aquí reivindico que aconsejo a todo el mundo que no pasa nada vas a un restaurante a disfrutar de la comida o de la cena y que le digas al camarero si es poca 1 a 3 oye mira te has confundido macho esto no es para mí este pan no es para mí me has traído rebozado que no es para mí si dudas pregunta y antes de dudar lo mejor es aclararlo pero bien aclarado sobre todo en un local que hay mucha gente yo aconsejaría a todo el mundo hablar es tan importante la comunicación para los teleacos porque te la pueden te pueden hacer daño vamos sin duda claro si hay que entender pues eso que en un momento de mucho trabajo pues hay que dejarlo dejarlo siempre claro y a veces sí que nos ha pasado alguna vez que hemos ido a un restaurante no lo hemos querido decir o no lo han querido decir y de repente te dan una cosa que no es y claro ahí la responsabilidad es nuestra como personas celíacas que somos tenemos que identificarnos siempre para que bueno pues vosotros lo tengáis claro a la hora de cocinar a la hora de servir a la hora de traer la comida y de absolutamente de absolutamente todo así que eso que quede muy muy claro que en todos los sitios en Cangas hay que avisar de que uno es celíaco ¿vale? cuéntanos un poquito la experiencia dentro de la red Cangas sin gluten porque decimos que empezasteis pues eso desde los inicios haciendo esas acudiendo a esas sesiones informativas ¿habéis notado más afluencia de público celíaco desde que formáis parte de la red desde el inicio de la red se ha incrementado vosotros lo notáis porque sabemos que las cifras lo dicen así pero queremos saber la realidad Pues piensa Lore que nosotros abrimos el restaurante en el 2014 yo tengo vengo de familia de hosteleros y bueno sí que es verdad que alguna vez había oído hablar a la comida sin gluten pero jamás el boom de ahora mismo y menos en Cangas el tema es que yo abrimos nuestro restaurante en 2014 siempre intentando aprender y adaptarnos a los tiempos que corren y en un principio pues no sabes muy bien lo que tienes que hacer no dudé no dudé en colaborar desde el principio porque veía un buen filón y porque porque lo tienes que hacer si quieres estar en el mercado tienes que estar implicado al máximo en cualquier cosa todos los días todos los días entonces yo pensé digo yo esto me interesa y mucho y más habiendo la población de celíacos que tenemos en esta zona Lore que sabes que es una de las más grandes de España respecto a población con número de personas celíacas entonces no lo dudé no lo dudé ni un segundo y vamos año a año veo que que es un triunfo por tu parte sin duda ninguna y por tu equipo año a año veo que es un pleno al 15 y vamos encantado de pertenecer a la red sin gluten mientras yo regente el jefe de Madrid y podamos ojalá podamos seguir que no sabemos lo que nos vendrá a partir de ahora voy a pertenecer a la red no simplemente no lo veo complicado hay que tener cuidado protocolos contaminación cruzada mucho cuidado y para adelante Lore que hay que luchar yo encantado de pertenecer a la red lo tengo clarísimo bueno es un placer y hay que daros las gracias a todos Alberto por ese apoyo desde el primer momento que llegamos con la idea y con el proyecto y ya no solo eso sino que formáis parte de la red y constantemente estáis innovando involucrándoos más todos los años de cara a las jornadas trabajáis sin descanso para que todos los celíacos que nos visiten disfruten y se vayan con ganas de volver y es que hay muchos que año tras año vuelven y repiten estancia en Cangas de la Arcea precisamente bueno pues por sentir ese compromiso que tenéis toda la hostelería con el colectivo celíaco así que muchísimas gracias porque si no fuese por vosotros que sois los que estáis en cocina y atendiendo a la gente pues esto sería imposible obviamente sois los grandes protagonistas muchísimas gracias Alberto gracias a vosotros Lore yo me consta que me consta que perdona me consta que somos muchos mucha gente muy interesada en este tema la restauración de Cangas ve lo que hay ve que que gracias a a tu a tu buen hacer pues pues se nos han incrementado los clientes y y encantado gracias a ti y a tu equipo lo tengo claro bueno pues muchísimas gracias también por sacar un huequecito para estar aquí hoy con nosotros en el día nacional de la celiaquía que todos los años pues desde hace 5 en Cangas este día es un día especial siempre las jornadas intentan coincidir con este día este año no ha podido ser ya habrá jornadas cuando se pueda y lo celebraremos seguramente en un montón de sitios y también en el en el Café en Madrid mil gracias por estar aquí y por tanto apoyo Alberto gracias a vosotros Lore por supuestísimo volveremos con más fuerza que nunca 2021 sin duda gracias a vosotros un placer un abrazo un abrazo gracias un abrazo a ti y así acabamos este especial Cangas sin gluten primer destino sin gluten de España bueno pues es un programa que hicimos que empezamos el 27 de mayo día nacional del celíaco porque queríamos conocer que conocíeseis más a los auténticos protagonistas a los que trabajan día a día a los que se esfuerzan día a día bueno pues para convertir a Cangas de Narcea en ese primer destino sin gluten de España con un total de 55 establecimientos aptos en un consejo de unos 12.000 habitantes hemos aprendido mucho y hay cosas que hay que recalcar porque bueno pues luego hay muchas preguntas en las redes sociales y para que queden claras claras a Cangas hay que ir siempre informado es decir el celíaco cuando viaja tiene que planificar en Cangas se planifica muchísimo menos porque hay muchas opciones en un sitio pequeñito pero hay que ir informado porque no es un pueblo 100% sin gluten a veces va gente y nos dice es que he ido a un sitio y no tenían nada efectivamente hay 55 establecimientos son muchos pero no es la totalidad entonces hay que conocer en donde podemos comer en donde podemos cenar en donde podemos desayunar etcétera todo eso lo encontramos precisamente en nuestra web felicidad.net en el resumen de este podcast aparecen los 55 establecimientos también en cangasingluten.com y en nuestra aplicación de restaurantes sin gluten felicidad que encontráis para Android al igual que en nuestra web de restaurantes sin gluten restaurantes.celicidad.net así que hay que ir informado por un lado y por otro lado cuando estemos en cualquiera de los establecimientos hay que informar hay que advertir de que somos celíacos para que hagan eso que comenta Alberto precisamente que ellos puedan poner en marcha ese protocolo de seguridad para que vaya todo sobre ruedas ¿de acuerdo? así que no os olvidéis informaros previamente también os podéis preguntar a nosotros a través de las redes sociales pero siempre hay que ir informado y siempre hay que identificarse como celíaco nosotros volvemos en 15 días con un nuevo episodio de Onda Felicidad retomamos la periodicidad habitual que nos hemos saltado durante este confinamiento que hemos estado lanzando un podcast cada semana volvemos a esa periodicidad cada 15 días los domingos tendréis un nuevo capítulo mientras tanto seguimos trabajando en nuestra web felicidad.net y también en nuestra flamante y recién inaugurada escuela felicidad escuela.felicidad.net a la que podéis acceder ya mismo porque bueno pues tenéis ahí un curso disponible esperando cómo aprender a hacer dieta sin gluten hablamos desde qué cereales son aptos qué cereales no son aptos cómo clasificar los alimentos según las directrices que nos dan desde PACE cómo entender el etiquetado la normativa europea del etiquetado y también hablamos de algo fundamental que es la contaminación cruzada hay que evitarla desde el momento en el que hacemos la compra el momento en el que llegamos a casa y colocamos las cosas en el armario en la nevera etcétera hasta el momento en el que estamos en la mesa y tenemos noceliacos cerca es muy importante que lo tengamos en cuenta y todo eso lo encontráis en ese primer curso que ya está disponible nos vemos también en las redes sociales Twitter Facebook Instagram Youtube y también en nuestro grupo de Telegram ahí compartimos también materiales inéditos muchísimas gracias de parte de todo el equipo de felicidad por escucharnos un episodio más un fuerte abrazo y cuidaros mucho nos vemos pronto ¡Gracias!